¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para aprender? ¡Sí! Hoy es un día muy especial porque vamos a estar celebrando la... ¡Navidad! ¡Vamos a estar celebrando la Navidad! ¡Navidad! ¡Vamos a estar celebrando la Navidad! ¡Están listos para aprender! ¿Sí? ¡Ok! ¡Guau! ¡Miren a su alrededor! ¿Qué ven? ¿Qué colores ven? ¡Ah! ¡Sí! El r-rojo, el r-rojo y el b-verde y el b-verde. El r-rojo empieza con la letra R. El r-rojo empieza con la letra R. El verde empieza con la letra B. El verde empieza con la letra B. Tengo un adorno rojo y un adorno verde. Tengo un adorno rojo y un adorno verde. Pueden apuntar al adorno rojo. Pueden apuntar al adorno rojo. ¡Apunta! Déjame ver. ¡Sí! Ese es el adorno rojo. Pueden apuntar al adorno verde. Pueden apuntar al adorno verde. ¿Dónde está el adorno verde? ¡Sí! Ese es el adorno verde. ¡Bien hecho! Miren qué hay aquí. ¿Qué son? ¿Qué tengo aquí? Son... Regalos. Son... Regalos. Regalos empieza con la letra R. Regalos empieza con la letra R. ¡Oh! ¿Me ayudan a contar cuántos regalos hay? ¿Me ayudan a contar cuántos regalos hay? ¡Sí! ¡Contemos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Siete! Hay siete regalos. Hay siete regalos. Bien hecho. Bien hecho. ¿Están listos para cantar y bailar? Sí. Bailemos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuantrico voy cantando, mi burrito va atrasando. Con mi cuantrico voy cantando, mi burrito va atrasando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, tuqui, 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 tuqui. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, tuqui, 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 tuquita. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. ¿Qué necesitamos para hacer un muñeco de nieve? ¿Qué necesitamos para hacer un muñeco de nieve? ¿Sabe? ¡Ah! Sí. Dime. Sí, necesitamos nieve para hacer un muñeco de nieve. Necesitamos nieve para hacer un muñeco de nieve. ¿Qué más necesitamos? Sí, necesitamos una zanahoria para la nariz del muñeco de nieve. Necesitamos una zanahoria para la nariz del muñeco de nieve. ¿Qué más necesitamos? Sí, necesitamos botones para los ojos del muñeco de nieve. Necesitamos botones para los ojos del muñeco de nieve. ¿Qué más? Sí, necesitamos ramas para los brazos del muñeco de nieve. Necesitamos ramas para los brazos del muñeco de nieve. ¿Qué más? Sí, necesitamos una bufanda para el muñeco de nieve. Necesitamos una bufanda para el muñeco de nieve. ¿Qué más? Sí, necesitamos un sombrero para el muñeco de nieve. Necesitamos un sombrero para el muñeco de nieve. ¿Qué más? Sí, necesitamos unos guantes para el muñeco de nieve. Necesitamos unos guantes para el muñeco de nieve. Necesitamos unos guantes para el muñeco de nieve. Pueden apuntar al árbol de navidad grande. Pueden apuntar al árbol de navidad grande. ¿Dónde está? Sí, ese es el árbol de navidad grande. Ese es el árbol de navidad grande. ¡Bien hecho! ¡Pikaboo! 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 Peek-a-boo 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 ¡Feliz Navidad! ¡Miren el regalo! ¡Miren el regalo! Digamos abrir y veamos qué hay adentro del regalo. ¿Listos? ¡Abrir! ¡Wow! Es un oso. Es un oso. ¡Wow! ¿Qué más hay adentro del regalo? Digamos abrir. ¡Abrir! Es un avión. Es un avión. ¿Qué más hay adentro del regalo? Digamos abrir. Abrir. Es una muñeca. Es una muñeca. ¡Wow! ¿Qué más hay adentro del regalo? ¿Qué más hay adentro del regalo? Digamos abrir. ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Es una guitarra! ¡Abrir! Es una guitarra. ¡Wow! ¿Qué es algo que vemos durante la Navidad? ¿Qué es algo que vemos durante la Navidad? Vemos un muñeco de nieve. ¿Qué más? ¡Un árbol de Navidad! ¡Sí! ¿Qué más? ¡Luces de Navidad! ¡Sí! ¿Qué es algo que oímos durante la Navidad? ¿Qué es algo que oímos durante la Navidad? ¿Qué es algo que oímos durante la Navidad? ¿Qué más? ¡Galletas horneándose! ¡Galletas horneándose! ¿Qué más? ¡Sí! ¡Comida! ¿Qué es algo que tocamos durante la Navidad? ¿Qué es algo que tocamos durante la Navidad? ¡Sí! ¡Sí! ¡La nieve fría! ¡La nieve fría! ¿Qué más? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y adornos! ¡Y adornos! ¡Bien hecho! ¡Miren quién está ahí! ¡Miren quién está ahí! ¡¿Quién es?! ¡Santa! ¡Santa! ¡Es santa! ¡Es santa! ¿Puedes decir santa? ¡Santa! 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 ¡Una vez más! ¡Santa! 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 ¿Cómo se ríe santa? ¡Déjame oír como tú te ríes como santa! ¡Déjame oírte! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¿Puedes decir, Feliz Navidad? ¿Puedes decir, Feliz Navidad? Déjame oírte. ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Era un día soleado cuando fui hasta el Mar Azul. Subí a bordo de un barco pirata. El capitán me dijo, vamos hacia allá, vamos hasta acá. Enfrente y atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el Mar Azul. Era un día lluvioso cuando fui hasta el Mar Azul. Subí a bordo de un barco pirate. El capitán me dijo, vamos hacia allá, vamos hasta acá. Enfrente y atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el Mar Azul. Era un día ventoso cuando fui hasta el Mar Azul. Subí a bordo de un barco pirata. El capitán me dijo, vamos hacia allá, vamos hasta acá. Enfrente y atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el Mar Azul. Era un día con nieve cuando fui hasta el Mar Azul. Subí a bordo de un barco pirata. El capitán me dijo, vamos hacia allá, vamos hasta acá. Enfrente y atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el Mar Azul. Era un día con nieve cuando fui hasta el Mar Azul. Subí a bordo de un barco pirata. El capitán me dijo, vamos hacia allá, vamos hasta acá. Enfrente y atrás, arriba y abajo, arriba y abajo en el Mar Azul. ¡Feliz Navidad, mamá! ¡Feliz Navidad, papá! ¡Feliz Navidad, abuela! ¡Feliz Navidad, abuelo! ¡Feliz Navidad, mamá! ¡Feliz Navidad, papá! ¡Feliz Navidad, abuela! ¡Feliz Navidad, abuelo! ¡Feliz Navidad, abuelo! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡Miren quién viene ahí! Es Santa y su trineo volador. Es Santa y su trineo volador. Santa baja por la chimenea. Santa sube por la chimenea. Santa baja por la chimenea. Santa sube por la chimenea. Bajemos la chimenea como Santa. ¿Listos? Vamos a bajar la chimenea como Santa. Ahora vamos a subir la chimenea como Santa. Vamos abajo. Vamos arriba. Vamos abajo. Vamos arriba. Vamos abajo. Arriba. Santa está arriba o abajo de la chimenea. Santa está arriba o abajo de la chimenea. Sí. Santa está arriba de la chimenea. Santa está arriba de la chimenea. ¿Puedes decir arriba? ¿Puedes decir arriba? ¿Santa está abajo o arriba de la chimenea? Sí, Santa está abajo de la chimenea. ¿Puedes decir abajo? Abajo. ¿Qué comen los renos de Santa? ¿Saben? ¿Sí? ¿No? ¿Qué comen? Sí, los renos de Santa comen zanahorias. ¿Y de qué color son las zanahorias? ¿Saben? Sí, las zanahorias son de color naranja. Pretendamos que estamos comiendo zanahorias como los renos de Santa. ¿Listos? ¡Qué rico! Vamos a colocar galletas en un plato para que Santa se las coma. ¿Cuántas galletas hay en el plato? ¿Cuántas hay? Sí, hay dos galletas. Hay dos galletas. Contémolas. Uno, dos. Uno, dos. ¡Oh, miren! Se comió las galletas Santa. ¡Yay! Rojo, verde. Rojo, verde. ¿Qué color sigue? Sí, rojo. Tiene pez bien söyleyecer. Oro, plata. Oro, plata. ¿Qué color sigue? Sí, oro. Santa, red, no. Santa, red, no. ¿Qué color sigue? ¡Sí! ¡Santa! ¡Bien hecho! Vamos a colocar un vaso de leche para que Santa se lo tome. Vamos a colocar un vaso de leche para que Santa se lo tome. El vaso está lleno. El vaso está vacío. El vaso está lleno. El vaso está vacío. El vaso está lleno. El vaso está vacío. El vaso está lleno o vacío. El vaso está lleno o vacío. Dime. ¡Sí! El vaso está lleno. ¿El vaso está lleno o vacío? Dime. Sí, el vaso está vacío. ¡Bien hecho! Contemos cuántas zanahorias hay. ¿Las contamos? ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hay diez zanahorias. Campana, árbol, campana, árbol. ¿Qué sigue? Sí, campana. Bien hecho. Elfo, reno, elfo, reno. ¿Qué sigue? Sí, elfo. Bien hecho. ¡Guau! Miren toda la nieve. Miren toda la nieve. ¿Está haciendo frío o está haciendo calor? ¿Está haciendo frío o está haciendo calor? Sí, está haciendo frío. Está haciendo frío. ¿Qué hacemos para mantenernos calientes? ¿Qué hacemos para mantenernos calientes? ¿Qué hacemos? Sí, nos entramos adentro de la casa. Nos entramos adentro de la casa. ¿Qué más podemos hacer para mantenernos calientes? ¿Qué más podemos hacer para mantenernos calientes? Dime. Sí, nos podemos poner un abrigo. Nos podemos poner un abrigo. ¿Qué más podemos hacer para mantenernos calientes? ¿Qué más podemos hacer para mantenernos calientes? Sí, nos podemos poner un gorro. Nos podemos poner un gorro. ¿Qué más? Sí, podremos ponernos guantes. Sí, nos pones un príncipe. Podemos ponernos guantes. Uh, bien hecho. ¿Qué más? ¿Estoy adentro o estoy afuera? ¿Estoy adentro o estoy afuera? ¿Estoy adentro o estoy afuera? Dime, si estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro o afuera, estoy adentro o afuera, dime, si estoy afuera, estoy afuera, bien hecho. ¿Qué animal vive en la nieve? Sí, un pingüino vive en la nieve, un pingüino vive en la nieve, puedes decir pingüino, déjame oírte. Sí, pingüino, pingüino, una vez más, pingüino. Caminemos como un pingüino. El pingüino tiene dos colores, el pingüino tiene dos colores. Es de color blanco y negro. El pingüino es de color blanco y negro, blanco y negro. ¿De qué color es el pico del pingüino? ¿De qué color es el pico del pingüino? ¿Qué color es? Sí, el pico del pingüino es de color naranja. El pico del pingüino es de color naranja. ¿Qué otro animal vive en la nieve? ¿Qué otro animal vive en la nieve? Dime. Sí, un oso polar vive en la nieve. Un oso polar vive en la nieve. ¿De qué color es el oso polar? ¿De qué color es? Sí, el oso polar es de color blanco. El oso polar es de color blanco. Derecho. onsos polar es un osoUB. ¿Qué animal ven ahí? ¿Qué animal ven ahí? Es un burro. Es un burro. ¿Pueden decir burro? Bu-ro. Bu-ro. Una vez más. Bu-ro. Burro. ¿Qué sonido hace el burro? ¿Qué sonido hace el burro? Déjame oír. Sí. Sí. El burro hace ¡Qué chistoso! Santa, santa, ¿qué ves ahí? Veo a los renos caminando por ahí. Santa, santa, ¿qué oyes por ahí? Oigo a las campanas que hacen guin-guin. Santa, santa, ¿qué hueles por ahí? Vuelo a las galletas que cocinan para mí. ¿De qué color son las luces de Navidad? ¿De qué color son las luces de Navidad? ¿Me ayudan? Sí. Amarillo, anaranjado, verde, azul, morado, y rosa. En hecho. ¡Guau! ¿Qué hay ahí? ¿Qué son? ¿Qué son? Sí. Son galletas de jengibre. Son galletas de jengibre. ¡Qué bonitas! ¿Cuántas galletas de jengibre ven? ¿Cuántas galletas de jengibre ven? ¿Cuántas hay? ¿Las contamos? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay cinco galletas de jengibre. Miren qué tengo aquí. ¡Es un perro! ¿Me ayudan a ver cuántas pelotas caben adentro de la boca del perro? ¿Sí? Ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho pelotas. Ocho pelotas caben adentro de la boca del perro. Le sacamos las pelotas de la boca del perro. ¿Sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿Escuchan eso? ¿Escuchen? Eso es el sonido de una campana. Eso es un sonido de una campana. ¿Puedes decir campana? ¿Puedes decir campana? ¿Cuántas campanas ven? ¿Cuántas campanas? Contemos. Uno, dos, tres. Una vez más. Uno, dos, tres. Al tres, campana. Bien hecho. Miren qué hay ahí. ¿Qué es? Es un reno. Es un reno. ¿Pueden decir reno? Re-no. Re-no. Una vez más. Re-no. ¿Cuántos renos tiene Santa? ¿Cuántos renos tiene Santa? ¿Qué es el reno? ¿Qué es el reno? ¿Qué es el reno? Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay nueve renos. ¿De qué color son los renos de Santa? ¿De qué color son los renos de Santa? ¿Qué color son? De. Los renos son de color café. Los renos son de color café. ¿Puedo decir café? Café. Café. Una vez más. Café. Café. Navidad, navidad, hoy es navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, navidad, hoy es navidad. Es un día de alegría y felicidad. Por la nieve va un trineo de verdad. Y todos llevaremos gran felicidad. Las campanas suenan más con risa sin parar. No dejemos de cantar esta canción de navidad. Navidad, navidad, hoy es navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, navidad, hoy es navidad. Es un día de alegría y felicidad. ¡Ya terminamos! Te deseo a ti y a tu familia una feliz navidad. ¡Adiós!